Hola, soy Javier y estudio la licenciatura en Economía. Yo vengo a la uni todos los días, pero conozco gente que hace la carrera a distancia. Mi facultad ofrece esta posibilidad para las tres carreras de grado. Es una importante oportunidad para aquellos que no pueden venir a la universidad o aquellos que no pueden cumplir estrictamente los horarios de cursado. Gracias por ver el video.